Melisa Lobatón responde fuerte y claro a su padre Abel Lobatón y admite que sufre de este trance y buscará solucionarlo. La conocida hija de Melisa Klug y Abel Lobatón ha estado en medio de la tormenta pública tras dejar mal parado a su propio padre Abel. Ella causó preocupación entre sus seguidores tras esta fuerte revelación mediante sus redes sociales. La figura pública grabó un video contando que padece de un común tras que millones de personas sufren, pero reconoce que a ella ya se le fue de las manos. Que es que claro, al tener la ausencia de una figura paterna durante toda su vida, ha generado que ella constantemente se enferme como siempre lo manifiesta en sus plataformas digitales. Melisa Lobatón se mostró bastante angustiada al revelar qué es lo que le pasa. No he dormido nada, absolutamente nada. No he cerrado el ojo ni un solo minuto desde ayer. Yo soy lista de las cinco y media de la mañana. Siento que mi insomnio está como súper fuerte y ya con lo de ayer, o sea, bueno, con lo de la madrugada de hoy, ya estuvo de más, en serio. Necesito buscar la manera de dormir. Me pasé, abusé de mi cerebro y de mis horas de dormir, abusé. Esto no se hace. Y nada, soy lista de las cinco y media, son ocho y media y sigo esperando. Lobatón parcha a su hija Melisa Klug por decirle públicamente mal padre y habla sobre Jefferson Farfán. A ver, Lobatón se refirió al comentario que hizo su hija Melisa Lobatón Klug en sus redes sociales, afirmando que él fue un padre ausente y falló, pero su mamá nunca la dejó sola. Recordemos que la propia Melisa Klug reveló a la prensa que Abel Lobatón nunca se hizo cargo económicamente de sus hijas y quien lo hizo fue Jefferson Farfán cuando estaba con ella. Yo he conversado con ella, todo está bien, me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota, gracias a Melisa Klug por estar pendiente en la crianza de mis hijas. En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto, no me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas. Sentenció a Adel Lobatón, además reveló que va a sacar su podcast y desea invitar a Jefferson Farfán. Una cosa es que lo invite y otra es que el 10 de la calle asista. Jefferson no me ha invitado a su podcast, ya pronto voy a lanzar el mío y lo voy a invitar, muy pronto lo voy a estrenar, se vienen cosas bonitas, será para que la gente se divierta, mucha diversión, chocolate. Comentó a Adel Lobatón, pues recordemos que el ex de Melisa diría que Jefferson Farfán le pague para estar en su podcast y obviamente que el 10 de la calle jamás invitaría a un hombre como él.